y ahora del arma sí señor y me viene por supuesto por supuesto por si yo tengo hecho yo se vive me que me muero que me muero que me muero para que me muero paquito para que la bonita sí como pueden ver chicos de regreso al for night y nada más y nada menos vamos a estar jugando la nueva actualización que salió en el día de hoy ha cambiado un par de cositas así que vamos a estar jugando un poquito me voy a tirar para acá para voy a pasar cerquita de él el tomato vamos a ir hasta allí solamente para mirar un poquito vamos a no sé si me tire lo suficiente como para matar a alguien pero bueno vamos a pasar una pasadita para tomato creo que es un buen sitio lo mejor que puedo hacer es lootear aquí primero y luego ya abajo hasta allá creo yo es un poco arriesgado no sé ahí tengo suerte si tengo suerte bueno vamos a ir a tomar vamos a ir el tomate para que vean el templo que es lo nuevo pero antes necesito algo es algo no está mal llevamos un arma vamos a ir directo hasta el tomate a ver si podemos matar a alguien nos encontramos con alguien y lo matamos tampoco prometo nada pero bueno vamos a intentar hacer hacer lo que se pueda una escopeta esto ya me gusta más cambiamos para acá vamos a coger un poquito de madera y vamos a llegarle hasta hasta el tomate no tengo ninguna arma así muy desentona pero bueno parece que por el momento está tranquilo y eso es lo que ha cambiado chicos en caso de que a alguno le interese eso es lo que ha cambiado me voy a ir aquí a los cofres de aquí regularmente estos cofres no los lootean mucho pero la gente es un poco tonta pero bueno esta vez vamos a intentar lootear ahí regularmente también consigo alguna que otra arma le voy a mostrar un poquito el templo en la medida de que pueda vamos a abrir aquí también mira 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 si señor como esto por aquí venimos acá esto viene aquí esto viene acá la buggy no me interesa y nada más perfecto pues bueno vamos acá vamos a ver que tal si podemos dar un cariñito a alguien continuamos por allá entiendo yo que hay gente por aquí vamos a cambiar esta escopeta ok hay una escalera aquí rápido venga aquí estamos ok 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 quedan todavía 5 voy a poner esto aquí murió alguien ok lo acabo de ver tranquilen 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 ok cuidado ok cuidado allá abajo está allá abajo mío 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 en serio me lo roban a ver voy a quitarle las cosas bien perfecto pero bueno esto es lo que hay chicos es un mega templo el templo del tomate como bien lo explica aquí es un mega templo tampoco es una cosa así del otro mundo pero bueno vamos a volver a la zona les voy a mostrar un poquitito si acaso subiré a la parte superior para que la vean mejor pero nada tampoco es algo súper súper sorprendiente pero bueno me gustó el cambio también añadieron los retos del tomate que si tienes la skin de tomatoman pues tienes unos retos especiales que tienes que hacer y todo eso lo cual no está nada mal vamos a ver cuánta madera nos da esto digo piedra no está mal sinceramente no está mal por lo menos así que bueno vamos a continuar por ahí y la verdad es que me gustó mucho los retos son bastante sencillos si tienes la skin del tomate tienes que matar a 25 personas tienes que adicional de matar 25 personas tienes que ¿cómo se llama esto? eran 25.000 la experiencia 10 kills y algo más no recuerdo muy bien version 3 te da una skin mejorada del tomatotown del tomatoman perdón tomatoget y no está mal la verdad no está nada mal hay que tener cuidado con las grietas porque hay mucha gente tirándose de grieta a grieta y pues esto puede ser peligroso los ven ahí arriba subiendo a la gente tened cuidadito con eso veo mucha gente llegándole a la misma vez así que lo que voy a hacer es que me voy a reorganizar voy a llegar al mismo lugar con todo el mundo allá arriba hay un montón de gente de hecho me están disparando allá arriba y vamos a intentar reorganizarnos un poquito donde está la gente la gente está llegando por allá así que vamos a rodear un poquito estamos en en ventaja numérica por 10 los malos están allá arriba y se están tirando así que vamos a esperarlos aquí ahí viene uno ahí va otro necesito un sniper espero algo a ver si podemos pillar a alguien mira para allá esa rampa hay que tener cuidado y ahí toco a la gente a ver si veo a alguien ahí le hice 14 bueno no está mal esto es un rifle o algo porque si no si hubiera un sniper o un rifle de casa sería mucho más fácil me interesa no están viendo esos dos así que ahí está uno menos no 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 por favor por favor mátalo 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 vamos esto es mi compañero venga que tú puedes venga que tú puedes reviveme por fa eso es mi compañero del arma si señor reviveme por fa por fa reviveme por fi que yo tengo chocho reviveme que me muero que me muero que me muero que me muero por favor en serio ¿Cómo se puede ser tan mala persona? Que literalmente me puede hacer vivir Que no hay nadie De verdad que El peor jugador del planeta De verdad que Pues bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Un poco decepcionante Pero que se puede hacer Cuando te tocan compañeros así Después preguntan ¿Por qué se pierden las partidas en este modo de juego? Si tan fácil que es Por gente como él Que pedazo de mierda de jugador Dios mío Literalmente en la cara Pero nada Que se puede hacer Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.